Un momento, un momento, quiero presentarte de forma apropiada. Con ustedes, Tendry Martínez, el Capitán. Cambio y fuera, sí señor, ayer la perversa estuvo Mamá Tarima, saludos para la gente de Mapa Negro Music y Sarita, no tengo ningún tipo de compromiso con ello, pero hay que decirlo, Mamá Tarima se robó el show, impactando por sus bailes ayer, tiene, está embarazada, había mucha controversia, pero lo que sí es que esa ovación que recibió, que si lo ven por ahí, entonces entró Jay Wan. Bueno, un poquito hubo una situación ahí, porque el Chicharri Scone se metió al escenario y lastimosamente, dando golpe de cintura, Jay Wan no se percató, y caminando casi de espalda, lo tumbó, trompezó, y ahí hubo un poquito de, no sé cómo dejaron, permitieron que el Chicharri se metió en ese momento importante, porque ese momento importante era algo que, al parecer, no tenían, no tenían en producción. Sí, se, se, ya dio, sí, el sí, que es el papá de la barriga, de la criatura que está esperando la perversa. Jay Wan le dio un beso, eso fue muy emotivo, y la gente se fue abajo ayer, en esa presentación de la perversa, cuando Jay Wan le da el beso en el vientre a la perversa, eso es amor, y eso es ser, si yo estoy aquí, ese es hijo, es mío, responsable, y punto y final. Así que, de verdad, muy chévere eso, esa parte. El Chicharri se metió, y fue algo que, también uno dice, wow, Chicharri, ¿por qué lo hiciste? Dañaste ese momento importante. Un momento, un momento, quiero presentarte de forma apropiada. ¡Con ustedes! Tendry Martínez, Tendry Martínez, el capitán.